Bueno, gracias a todos, ¿eh? Hermoso de tuyo. Gracias a todos. ¿Por qué no han de saber que te quiero, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día. ¿Acaso me preguntan? Diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja. Llorando que me veas. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero vivir esta vida teniéndote cerca. Debiaste que muera. Gracias a todos. No importa si después me ven llorando un día. ¿Acaso me preguntan? ¿Acaso me preguntan? Diré que te quiero mucho todavía. ¿Acaso me preguntan? ¿Acaso me preguntan? ¿Acaso me preguntan? Todita la vida. Todita la vida. Todita la vida.